Nubes altas en el cielo del municipio de Olivares de Duero. Este fin de semana, esta imagen que nos ha enviado nuestra espectadora Virginia Pazos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es lunes 6 de julio. Hemos terminado el primer fin de semana del mes con mucho calor y de la misma manera hemos comenzado la semana. De hecho, se espera que mañana la Agencia Estatal de Meteorología active esa alerta amarilla por altas temperaturas que pueden alcanzar, ahora lo vamos a ver en el mapa, los 38 grados en algunos puntos de la provincia, así que lo vamos a ver ya con más detenimiento a través de nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada, como decimos, muy soleada, con mucho calor, en la que va a predominar el sol durante toda la jornada. Cielos poco nubosos o prácticamente despejados, si acaso puede aparecer algo de nubosidad de tipo alto, esas nubes finas y delgadas y poco desarrolladas. Así como están viendo esas temperaturas, fíjense que se elevan hasta los 38 grados en algún punto de la provincia. Se van a quedar mañana, ahora vamos a ver el contraste, entre los 34, que será esa máxima más baja, y los 38, como les decimos, de Quintanilla de Onésimo. Por ahí asoman ya esos 38 grados y esos 34, por ejemplo, en Peñafiel. Ahí lo estamos viendo. Mientras tanto, esas temperaturas mínimas se quedan bastante variables, dependiendo de la zona en la provincia en la que nos encontremos. Entre los 10, por ejemplo, de los municipios del norte de la provincia, hasta los 14 que vemos en los municipios del sur. Se quedan con 36 de máxima en Valladolid Capital y 13 de mínima. Y esos valores también se van a repetir prácticamente por el resto de municipios de la zona más occidental. El viento mañana va a soplar de componente noreste. Para los próximos días, el miércoles, seguirá haciendo todavía calor. Veremos si esa cifra todavía se mueve algo. La Agencia Estatal de Meteorología también decía que iba a haber alerta amarilla. Para los próximos días, temperaturas muy similares en cuanto a las máximas y también a las mínimas. Terminamos ya este tiempo de la 8, recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que nos mandan sus fotografías, que en este caso reflejan. Comenzamos el espacio del tiempo con esta espectacular fotografía a las que nos tiene acostumbrados nuestro espectador Tori Nervión. Esta imagen que ha enviado desde el municipio de Olivares de Duero. Esas nubes de desarrollo vertical, esas nubes de evolución. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es viernes 3 de julio. Hoy ya se termina ese respiro de las temperaturas. De hecho, a partir de mañana vuelven a subir los termómetros y esa media de temperaturas máximas que se va a convertir la próxima semana en unos 34 o 35 grados, llegando incluso algún día a los 36, eso sí, con el sol como protagonista. Así que vamos a ver ya qué tiempo tendremos mañana sábado en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que vamos a tener muy pocas nubes, cielos prácticamente despejados por toda la provincia. Si acaso podremos tener algunos intervalos de nubes altas, esas nubes finas y delgadas poco desarrolladas, y algo de nubes de evolución por la tarde, pero en general, como decimos, cielos prácticamente despejados. Situación dominada por el anticiclón y las altas presiones que barren esas nubes del cielo. Y todo ello va a ir de la mano de unas temperaturas máximas que comienzan a subir y mínimas que se quedan parecidas a las de hoy. Vamos con los valores máximos, porque nos vamos a quedar ya otra vez superando los 30 grados. Nos quedamos con 30, por ejemplo, en Campaspero y Peñafiel, pero por el resto de los municipios ya pasamos de esos 30 grados. Nos quedaremos con 33, por ejemplo, en muchos puntos de la provincia, en Valladolid Capital, y también en muchos municipios de la zona centro, un poquito más bajas, también veíamos 31, 32, en municipios de tierra de campos. Y esas temperaturas mínimas, como les digo, se quedan parecidas, todavía algo frescas, en la zona este, con esos 9 grados de mínima, pero el valor más repetido van a ser esos 11 grados. Para los próximos días del domingo comienzan a subir esas temperaturas, como les decimos, y para la semana que viene se van a quedar esas temperaturas máximas en la tónica, el valor más repetido van a ser esos 34, 35, o incluso algún día llegaremos hasta los 36 grados de temperatura máxima. Nada más, terminamos ya este tiempo de la 8, pero por supuesto no sin antes ver las fotos. Que nos envían ustedes, muy bonitas, a nuestro número de WhatsApp, y a través de las cuales... Este simpático pastor alemán es nuestro protagonista de hoy. Pastor alemán que vive en el municipio de Gallegos de Ornija y que ha fotografiado nuestro espectador Juan Alonso. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 2 de julio. Van a descender las temperaturas. Hoy tendremos una jornada de respiro y también mañana, y es que se aleja esa masa de aire cálido y se genera algo de inestabilidad en el norte peninsular que va a hacer que desciendan ligeramente las temperaturas, pero por poco tiempo, porque de nuevo el sábado, luego lo vamos a ver, van a volver a subir y de qué manera. Pero vamos por lo pronto a ver qué tiempo tendremos mañana viernes en nuestra provincia. Eso sí, va a ser como toda la semana y como todos los días que nos van a acontecer, una jornada muy soleada. Tendremos cielos prácticamente despejados por toda la provincia. Apenas veremos mañana algo de nubosidad, si acaso algo de nubosidad de tipo alto. Esas nubes finas y delgadas poco desarrolladas. Y todo ello, eso sí, las protagonistas son las temperaturas. Vamos acompañando de esas temperaturas máximas que mañana descienden. Nos vamos a quedar por debajo de los 30 grados en toda la provincia. Es más, van a descender, por ejemplo, en la zona este hasta los 26 o 27 grados. Unas máximas bastante bajas para la época. Y esas temperaturas mínimas que también descienden ligeramente. Nos quedamos alrededor de los 11 grados en muchos puntos de la provincia. Por ejemplo, en Valladolid Capital, como vemos, no llegamos a esos 30 grados y nos quedamos con 11 de mínima. También por el resto de los municipios de la zona más occidental de la provincia. Y veíamos también en la zona norte y este, esas temperaturas tanto máximas como mínimas, también un poquito más bajas. Como decimos, mañana también jornada de respiro. Pero que volvemos a recuperar otra vez de cara al fin de semana con 33 grados el sábado. Y fíjense porque el domingo también nos llegaremos a esos 35 grados de temperatura máxima y una temperatura parecida también para comenzar la semana. Así que jueves y viernes de respiro y luego ya, otra vez, mucho calor. Terminamos ya este tiempo de la 8 con las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poco más de los municipios. Estos viñedos son los protagonistas de nuestro tiempo de hoy. Esta imagen que nos ha enviado nuestro espectador Valentín Rodríguez desde el municipio de Olivares de Duero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este es jueves 25 de junio. Está claro que las temperaturas nos han dado un respiro y también el sol que está cubierto por esas nubes de tormenta y también por algún que otro chubasco. Pero desde aquí les decimos que cojan aire porque a partir del domingo las temperaturas vuelven a subir. Vamos a comenzar la semana con 35 o 36 grados de nuevo. Así que vamos a aprovechar este respiro de las temperaturas y este fin de semana un poco más ligero. Y luego ya de cara a comienzos de la próxima semana tendremos esa subida de las temperaturas. Pero por lo pronto esta va a ser la jornada de mañana viernes de nuestra provincia. Tendremos cielos por la mañana con intervalos de nubes altas. Cielos prácticamente despejados como decimos si acaso con esa nubosidad de tipo alto. Esas nubes finas, poco desarrolladas que enmarañan un poquito el cielo pero que dejan pasar perfectamente los rayos del sol. Y eso sí, por la tarde tendremos algo de nubosidad de evolución. En principio sin chubascos ya a la vista mañana. Sí esta tarde que estamos en abierta amarilla por cierto por tormentas que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Pero mañana como estamos diciendo esas temperaturas ya empiezan a cambiar ligeramente. Las máximas empiezan a subir. Nos quedamos mañana entre los 29 que va a ser la máxima más baja de la zona este de la provincia y también de la zona de tierra de campos hasta los 32 que veíamos en Quintanilla. 31 en Valladolid capital y un poquito más bajas por el resto de los municipios. Esas temperaturas mínimas descienden un poquito lo cual se agradece para descansar mejor por la noche y nos quedamos con valores alrededor en general por toda la provincia de los 15 grados de media. Para los próximos días como les avanzaba en principio el sábado todavía no hay temperaturas demasiado elevadas pero eso sí ya el domingo y de cara al lunes fíjense 35 grados y otra vez el sol vuelve a ganar terreno. Será el protagonista durante los próximos días y también como decimos las temperaturas elevadas. Entonces terminamos ya este tiempo de la 8 por supuesto viendo las fotos que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poco más sobre los municipios. Comenzamos el espacio del tiempo con este bonito pavo real, uno de los protagonistas de nuestro campo grande de Valladolid. Esa imagen que nos ha enviado nuestra espectadora Montserrat. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es miércoles 24 de junio. ¿Qué tal han dormido hoy? Seguro que algunos de ustedes un poco peor y hay una causa concreta y son esos casi 22 grados que había alrededor de la una de la mañana lo cual hace un poquito más difícil conciliar el sueño. Ayer estábamos en alerta amarilla por altas temperaturas por esos 37 grados y hoy y mañana también lo estamos pero por una causa muy diferente y va a ser por tormentas que pueden ser localmente fuertes. Así que vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana jueves en nuestra provincia. Bastante diferente al de ayer, también hoy nos hemos despertado con bastante más nubosidad y así también va a ser el tiempo de mañana con cielos poco nubosos a primeras horas de la mañana pero como están viendo en nuestro mapa esa nubosidad va a ir rápidamente en aumento para cubrirse el cielo por la tarde por completo y también con la alta probabilidad de tormentas que pueden ser localmente fuertes también mañana al igual que hoy. Y eso sí, también pueden venir acompañadas de granizo, así que como siempre les decimos un poquito de precaución. Y todo ello, como están viendo, con un descenso notable de las temperaturas máximas. Nos olvidamos ya de esos 37 grados de ayer y tenemos en algunos puntos de la provincia incluso 10 grados menos. Nos vamos a quedar entre los 31, por ejemplo, de Vallabeliz Capital, que va a ser la máxima más alta, a los 27-28 de la zona este de la provincia. Por el resto de los municipios, esas temperaturas mínimas se quedan parecidas a las de hoy, también bastante elevadas, un poquito difícil la conciliación del sueño, como decimos. Para los próximos días, eso sí, vuelven a subir las temperaturas, recuperamos otra vez el sol y fíjense porque de cara al domingo alcanzaremos ya los 33 grados y a comienzos de la próxima semana ya les avanzo que otra vez vamos a tener episodios bastante calurosos de 36 y 37 grados. Nada más, terminamos ya este tiempo de la 8, pero por supuesto no sin antes ver las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp. Comenzamos el espacio del tiempo con este bonito monumento a los antiguos pescadores del río Duero desde el municipio de Castronuño. Esta imagen que nos ha enviado nuestro espectador Raúl García. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es martes 23 de junio, hoy alcanzamos la máxima más alta en lo que llevamos de año, 37 grados ya prácticamente a estas horas, en las horas centrales del día. Y eso sí, poco a poco durante la semana las temperaturas irán a menos. Hoy estamos en alerta amarilla por altas temperaturas hasta las 8 de la tarde. Como decimos, poco a poco durante los próximos días las temperaturas van a ir a menos, así que lo vemos ya a través de nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada en la que vamos a amanecer con intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Ya no tendremos esos cielos completamente despejados de estos días atrás, dominados por las altas presiones, el anticiclón, sino que vamos a tener ya bastante más nubosidad. Todo eso por la mañana y por la tarde también tendremos esa nubosidad de evolución. No descartamos, como estamos viendo esas nubes un poquito grises, no descartamos algún chubasco disperso que puede además también ir acompañado de tormenta. Y todo ello va a ir de la mano de unas temperaturas, como decimos, que descienden. Esas temperaturas máximas que bajan porque las mínimas suben un poquito. Nos quedamos mañana entre los 36 y los 33. Nada que ver ya con los 37 de hoy, que era la máxima más alta. Mañana ya, poquito a poco, van bajando esos 35, por ejemplo, en Valladolid Capital. Un poquito más bajas por el resto de los municipios. Y esas temperaturas mínimas, fíjense, bastante elevadas. 18 o incluso 19 grados. En Valladolid Capital, 20 grados. Con 20 grados de temperatura mínima, denominaríamos ya esas noches tropicales en las que nos cuesta ya un poquito dormir. Para los próximos días, esas temperaturas, como vemos, se van relajando un poquito, van descendiendo, aunque siempre por encima de la barrera de los 30 grados. Se lo iremos contando poco a poco aquí en el tiempo de la 8. Veíamos también esos iconos de precipitaciones, todo ello debido a esas tormentas probables. Terminamos ya este tiempo de la 8 con las fotos que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales...